Que no se apague la lumbre La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la puedo arrancar Quiero llevar esa pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me reza de vida Quiero llevar esa herida Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Ahora Y que no se apague la lumbre No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Sáquela viejo, sáquela, sáquela La recuerdo con cariño Y me río del martirio A no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Ay, quedó Qué bonita canción Gracias.